Dile que ya no es lo mismo, que estás cayendo al abismo Si a ti ya no le interesas, déjale la puerta abierta Ya no te curan sus besos, ya los tuviste en exceso No valoro tus defectos, él no tiene sentimientos Y es que tu novio no está de moda, es que él siempre te deja sola Tú necesitas a alguien como yo, alguien como yo No está de moda, él siempre te deja sola Tú necesitas a alguien como yo, alguien como yo Dame sal y limón con el tequila, con el tequila Que bebiendo las penas se te olvidan, se te olvidan Y más bebemos, más olvidamos, la noche es larga, pídeme otro trago Dame sal y limón con el tequila 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 Dile que ya no es lo mismo, que ya te he perdido ¿Dónde está la flecha que compraste y sacupido? Que yo soy testigo de ese amor furtivo Y que a ti conmigo no te pasará lo mismo Y la vida nos pedía que bebieramos un trago Y fueron muchas más botellas de las que nunca imaginamos Y es que tu novio no está de moda, él siempre te deja sola Tú necesitas a alguien como yo, alguien como yo No está de moda, él siempre te deja sola Tú necesitas a alguien como yo, alguien como yo Dame sal y limón con el tequila, con el tequila Que bebiendo las penas se te olvidan, se te olvidan Más bebemos, más olvidamos, la noche es larga, pídeme otro trago Dame sal y limón con el tequila Dile que ya no es lo mismo, que estás cayendo al abismo Si a ti ya no le interesas déjale la puerta abierta Dame sal y limón con el tequila Dame sal y limón con el tequila